Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te lo das de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi otra excepción Una loba como yo no está pa' no a to' Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedé grande y por eso estar con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón, te pesa el pique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estar con una igualita que tú Te enamoralo, te oye un paso, por acá no vuelvas me a caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Y una lava como ella no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estar con una igualita que tú Aquí te quedé grande y por eso estar con una igualita que tú Ya está, chao